Tiempos duros dijimos sobrevivir Ríos de lágrimas supimos resistir Caminos oscuros juntos por descubrir Nuestra llama nunca se pudo extinguir Montañas altas no nos detuvieron Vientos fríos nunca nos deshicieron En la tormenta fuerte nos defendieron Nuestros corazones siempre se entendieron Amor que crece, que nunca perece En la tormenta siempre amanece Evoluciona mientras el tiempo recorre Nuestro lazo nadie lo socorre Luchamos siempre contra la corriente Cruzamos mares sin detenernos Nuestro amor es fuego incandescente Contra el mal tiempo supimos ofrecernos Amor que crece, que nunca perece En la tormenta siempre amanece Evoluciona mientras el tiempo recorre Nuestro lazo nadie lo socorre Manos sumidas hasta el final del día Miradas que cuentan nuestra alegría Cada batalla fue nuestra poesía Este amor siempre fue pura agonía Amor que crece, que nunca perece En la tormenta siempre amanece En la tormenta siempre amanece Evoluciona mientras el tiempo recorre Nuestro lazo nadie lo socorre Nuestro lazo nadie lo socorre Manos sumidas hasta el final del día Miradas que cuentan nuestra alegría Cada batalla fue nuestra poesía Este amor siempre fue pura armonía Manos sumidas hasta el final del día